Y así continuamos y bien con Alemán Paz Lo valiente es herencia de su padre De su madre heredando milagro El apoyo lo recibió del cargo Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en calma Hasta que un día lo hicieron enojar Y ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso vencerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas se llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre De más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Algo a la raza de la hierbabuena A la razita de Santa María del Río, mi viejo La parte de Júnsego para un celudote carnalito Grandes jefes le dieron el apoyo El gobierno y también de la familia Le asignaron a un grupo de cibarios Equipados con todo tipo de armas Y en caliente llegó y limpió el estado Se vengo yo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que suelezcan Soy derecho y siempre fiel al cárter A la orden, comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarte Soy Panchito, soy de Calpa, sacatecas F1, esa es mi primera clave Ahora hemos pues, compañito Vamos a avanzar con algo de los corriditos Para todos ustedes, mi viejo A toda la gente que nos siga acompañando En esta noche Aquí estamos para complacerlos Con todo el gusto del mundo Un saludo desde este lado, compañito Aquí estamos para servirles Vámonos con esto Esto, esto dice más o menos Alimo Pesco, un marido de la gente Que nos acompañe en toda la raza Que anda pisteando Nacido en el monte de oro En Guimanguillo, Tabasco Fue creado por sus abuelos Al igual que sus hermanos Muchas carencias vivieron A como le batallaron A como le batallaron A como le batallaron También la hizo de bolero Y cuando cumplió 15 años Se fue de bolero Se fue para Nuevo Laredo Ahí conoció a su esposa Ahí conoció a su esposa Se enamoró de ademenas Quería darle mil cosas Pero no, 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 no Con lágrimas en los ojos De ti no juro a su esposa Le dijo yo te prometo Que todo el jefe en los ojos Que no es tan dibujo ¡Vaya compañera! Gracias compañera Se ven muy bien Pues tenemos en esta noche A mi compa Saúl Rivera A mi compa Marcos A mi compa Camilo A mi compa Bernardo A mi compa Ribera A mi compa Camilo Escobar A Jonathan Rivera La raza de la Baja California con París Yo no he querido comerse a mi fin, compadre Y ni tampoco el hacerle pa' de ser comprendido Pues si vuelve muy mal Pues en un sitio también te habrá porque Yo me emborracho las noches con sus ideas Solo tomando disipo esa presión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena de mi amor Vamos a matarle, se llama Ojitos Ojitos negros para todos ustedes Toda la raza presente ¡Ese grito! ¡Vamos a la gente que nos acompaña mi viejo! La razita en esta noche le va a la raza que anda pisteando Esa locita de la buena, avanzamos ¡Vámonos a la cámara número uno! ¡Un saludo! ¡Y continuamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Ojitos negros encantadores ¿Quién los tuviera la voz de mí? Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Que si Dios quiere Los vuelvo a ver ¡Vámonos a la tele de mi viejo! ¡Fío! ¡A la este arise cántese! Diré a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan que no te cuenten Que yo te quiero que le han de hacer Aquí te traigo estos tres pañuelos Pa' que los guardes yo ya te voy Ven a mis brazos bien de mi vida Ven a mis brazos bien de mi amor Aquí vamos con todos ustedes en esta noche Comparito vamos a mandarle Se llaman pa' que Pa' que son pasiones Comparito sigan escuchando Ahorita vienen los papaguitos Comparito para bailar que le vale a Juanito en esta noche Avanzamos con esto mi viejo Saluditos de este lado dice ¡Listo! ¡Ahorita la noche pasó bonito mi compa! Pa' que son pasiones Al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Mi hermosa prenda No habías venido mi bien Hoy mal me confió Y ahí me dejé Y en el amor de la hermosura Y en el amor de la hermosura Y en el amor de la hermosura ¿Por qué no habías venido Hermosísima hermosura? ¿Por qué no habías venido Hermosísima hermosura? No habías venido mi bien Por infame con mi amor No habías venido mi bien Hermosísima hermosura Y seguimos, seguimos en esta noche ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba! ¡Que se escuche ese grito! ¡Avanzamos! 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 Y así continuamos Y bailándole, bailándole Ánimo, arriba, 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 arriba Ánimo, avanceamos Andalos y amigasos presentes en esta noche Ánimo, bailándole, bailándole Ánimo, compañero, con la racita presente Ánimo, bailándole, bailándole Y que se escuche fuerte ese grito Ven que se animó Arriba, arriba Ánimo, zapateándole, zapateándole, bolito Ánimo, bailándole, bailándole, bailándole Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, a todos con la mano arriba Arriba, la mano arriba Ánimo, 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 ánimo Un saludo, un saludo Y continuamos Arriba, mi viejo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, bailándole, bailándole, bailándole Y bailándole, bailándole Véngase a bailar, véngase a bailar Toda la racita Acérquense para acá, comparen Ánimo, 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 ánimo Chúa a bailar, ánimo, ánimo, ánimo I bailándole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ánimo, compañero, que se escuche el grito en esta noche! ¡Arriba! 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 ¡Ánimo bailándole! ¡Ale, muy buenísimo, hermanito! ¡Ale, va la raza de San José de Canoas! ¡Ale, no sea, va el único! ¡Ale, la raza de San José de Canoas! 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 ¡Ánimo, mi Juan, continuamos! ¡Y rásguenle, rásguenle, rásguenle bonito! ¡Es el conjunto ley para todos ustedes! ¡Avanzamos! ¡Ánimo bien con... ¡Ale, la raza de San José de Canoas! ¡Ále, la raza de San José de Canoas! ¡Éle! de la rabia, avanzamos hola buenos amigos, en la cámara número uno, conservo el bote, continuamos como suena, como suena el discéne en la cámara número uno, conservo el bote ya se cansaron ánimo, esto dice ánimo, sigue desampateando ánimo, vamos a lo que me número uno arriba, arriba, arriba ya se levantó el columpio donde ella se columpiaba ya se levantaron los bustos de la joven que llamaba bienvenido el palito navido donde está su esposa navida componiéndose el vestido arreglándose el fin navido las higas del palito navido y el color del churrupe y el que quiere ser el amigo tres cosas y el que quiere ser el amigo que debe tener una silla un caballo o unas piernas para correr bienvenido el palito navido a las hijas del pabino nabilón y el corón de churrumbe Ahora mandamos un cenón de pulo conjunto ley que continuamos ¿Dónde está la chica gritona? ¡Eh! 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 Vamos a irnos a toda la gente presente en mi casa y el candel enamorado y no tenga que gastar que se compre un barro de agua y lo ponga a remojar bienvenida el pabino nabilón ¿Dónde está su esposa nabilón comprobriéndose el vestido arreglándose el pabino nabilón le sigan el pabino nabilón el corón de churrumbe ¡Eh! 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 Ya me voy para San Luis a bailar con las monedas la que no bale conmigo yo las saco de las greñas bienvenido el pabino nabilón ¿Dónde está su esposa nabilón comprobriéndose el vestido arreglándose el pabino nabilón las hijas del pabino nabilón el corón de churrumbe ¡Eh! 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 ¡ supporter! Continuamos. 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 Y le daba al buitre de la montaña, camino barrera, dejaba a mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde él se vaciaba, se la tenía sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amar. Dieciocho descargas de pausa, sin darle tiempo de dada. A vino barrera, murió como huelen los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierde, los gallos se los tataron. Alba con palito. 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 ¡Rásquenme con Belías! ¡Y eso! ¡Muchas gracias! ¡Azamos! ... Jesús ... ... ... Ahora ahí quedamos para todos ustedes Esta noche, esta noche, está bien, está bien compadito